Hola a todos y todas otra vez. Hacemos otro vídeo hoy y os voy a poner un poquito más temprano para que lo tengáis todo más claro para mañana, para que no esperéis la última hora y seguramente esta noche habrá otro vídeo especial. Ya tenemos preparada la actividad de zona mortalis, que ya explicamos en qué consistía, pero aquí lo podéis ver, y el ejército de date watch de la tienda para la partida de mañana y os explicaremos cómo va y los horarios. Aparte, ya habéis visto en Facebook, que hemos hecho el capitán de aniversario para la tienda de date watch, y os pondremos seguramente esta noche un vídeo más explicando algunas cosillas. Y en esta actividad vamos a explicar lo que consiste o qué tenéis que traer. Aquí va a haber una batalla de culto y estilo contra date watch en la tienda. Va a tener unas reglas un poquito diferentes que 40, o sea, como una especie de necromunda, pero alzado watch en cuenta bien. Son las mismas reglas de zona mortalis, pero con un pequeño variante, que ya explicaremos mañana. ¿Qué tenéis que traer para jugar? Pues 30 puntos de potencia. Ya están las bases puestas en el evento de Facebook, 30 puntos de potencia, 4 unidades máximos, y no puedes meter tanques que sobrepasen el tamaño, que si tenéis una idea, más o menos todo lo que vayan a pegar en el 60 milímetros no va a tener mucho problema para pasar. Algunas secciones de pasillo doble pueden pasar, las de simple no, pero ahora ahí está el truco del juego. Por lo demás podéis meter todo. Y no podéis meter más de un héroe, máximo un héroe, o sea, un CG, y el resto puede ser élite a tanques rápidos o muy pesados, pero siempre que los tanques no sean superiores al 60 milímetros. ¿Que no trae nada? Bueno, tenemos la batalla puesta aquí, de estos dos ejemplos que podéis utilizar. ¿Que venís con más gente? Bueno, pues podéis jugar hasta cuatro personas. Y eso va a ser durante toda la mañana. Luego por la tarde, va a estar en la batalla para jugar con estos dos ejemplos que hay aquí, y a su vez, simultáneamente, va a haber una partida de overkill con las miniaturas que vosotros habéis creado para el evento. ¿Vale? Los primarios que vosotros habéis montado y pintado. Va a haber, digamos, que la partida está dividida en dos partes. La partida de cerro-material y la de overkill. Y algunos juegan una, otros otra, y se suma el resultado para ver quién ha ganado. Eso será para mañana y para tarde. Pues todo lo dicho, ¿vale? Un poco más queda de decir. Mañana es el día, os esperamos, ¿vale? Y recordad, todo lo que sale solo mañana, ¿vale? Además da los productos de regalo que esta tarde os los vamos a recordar, ¿vale? Todos los regalitos que damos por cada X dinero que gastéis, tenéis regalitos. Así que, ¡adiós!